A la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo cuatro, versículos doce y trece. El día de hoy tenemos, hermanos, el último estudio bíblico de la serie, la pandemia con un enfoque bíblico. Hemos venido hablando, hermanos, en todo este tiempo del mes de julio, viendo la pandemia a través de la Biblia, viendo esta pandemia, queridos hermanos, como un llamado de Dios, viendo esta pandemia como un proceso de Dios, viendo la pandemia como una oportunidad de Dios. Y ahora, hermanos, en este último estudio bíblico del mes de julio, vamos a terminar haciéndonos una pregunta, una pregunta muy importante que lleva tres elementos, una pregunta que lleva tres elementos. Viendo la pandemia de un enfoque bíblico, queridos hermanos, la pandemia es una prueba, es una disciplina o es un castigo. La pandemia es una prueba, es una disciplina o es un castigo. Vamos a responder esas preguntas, hermanos, por medio de la bendita palabra del Señor. Y le invito a que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo cuatro y versículo doce al trece. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo cuatro, versículos doce y trece. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que el Señor añada bendición en su palabra. Oremos un momento al Señor. Amado Padre, te ruego que bendigas este tiempo de predicación de tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón. Yo someto mis palabras y pensamientos bajo tu dominio. Que la carne no tome ninguna gloria. Que no se diga nada que no se deba decir, pero que tampoco se deje de transmitir algo del mensaje que tú tienes para tu pueblo esta noche. En tu nombre te lo pedimos, Padre, de ya con acción de gracias. Amén y amén. Hermanos, hemos visto la pandemia de diferentes ópticas, diferentes al mundo. Porque el mundo, como le he venido diciendo en sus últimos días, que nos hemos reunido los días miércoles, está siempre viendo la pandemia desde el punto de vista económico, las pérdidas que eso trae, la caída económica de cada país, desde el punto de vista sanitario, los contagios, las muertes que han ocurrido, el colapso en el sistema de salud de los países, dentro de una óptica sociológica, lo que esto ha afectado, la cuarentena, y de muchas ópticas. Pero hermanos, nosotros como iglesia tenemos que verlo desde una óptica del reino de Dios. Porque sabemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos declara que nada pasa en este mundo si Dios no lo permite. Por lo tanto, la mejor manera de poder analizar, de poder ver esta pandemia, es a través de la palabra de Dios, para poder entender cuál es el propósito, cuál es el objetivo de Dios en esto que Él ha permitido en el mundo. Vamos a contestar una pregunta que muchos no se están haciendo o que muchos no quieren contestar. Muchos se preguntan, y un poco calladamente, un poco veladamente, ¿es esto un castigo de Dios? Es algo que muchos no quieren ni tocar ese tema. Muchos pastores no nos atrevemos ni siquiera a mencionar esa palabra. Pero hermanos, hay que responderla por medio de la palabra de Dios. ¿Es esta pandemia una prueba, es una disciplina o es un castigo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Querido hermano, yo quiero decirle que la respuesta correcta a esa pregunta ¿Es la pandemia una prueba? ¿Será una disciplina o será un castigo? La respuesta correcta, queridos hermanos, para esta pregunta es que esta pandemia es las tres cosas. Oígalo bien hermano, no es solamente una prueba, no es solamente una disciplina y no es solamente un castigo. La respuesta a esta pregunta es que esta pandemia Dios la ha permitido con el objetivo que sea las tres cosas. Que sea una prueba para su iglesia, una disciplina para sus hijos y un castigo para el mundo. Porque hermano, querido, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. La gente del mundo le llama karma, le llama consecuencia por el cambio climático, por no cuidar el mundo. Todo eso tiene cierta parte de razón. Pero no podemos sacar al Señor de la foto. No podemos sacar a nuestro Dios de ese cuadro. Querido hermano, Dios está utilizando esto para poder disciplinar a sus hijos, probar a la iglesia y castigar al mundo. El hermano, porque verdaderamente, si alguien tiene derecho a hacer estas tres cosas, es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios está haciendo? ¿Tiene Dios derecho de probar a su iglesia? Claro que sí. ¿Tiene Dios, hermano, la autoridad o el derecho de disciplinar a sus hijos? Por supuesto que sí. ¿Y tiene Dios, hermanos, el derecho de castigar al mundo que él ha creado? Por supuesto que sí. Esta pandemia, hermano, la respuesta es que es las tres cosas. Una prueba, una disciplina y un castigo. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Recuerde que esto es un estudio bíblico. Vamos a verlo todo a través de la óptica de la Biblia. Dice la bendita palabra del Señor, viendo primeramente, hermanos, que esta pandemia como una prueba de fe, no para los inconversos. Hermanos, esta pandemia es una prueba y una prueba porque mucha gente dice esta prueba, la prueba, prueba. Hermanos, Dios prueba su iglesia. Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a su pueblo. No, Dios al mundo que no le conocen, no los prueba porque ellos no necesitan ser probados, necesitan ser salvados. Querido hermano, la prueba es para su pueblo. Dios prueba a los que son sus hijos. Hay conversos que dicen está dura, está prueba, está dura, está prueba. Hermanos y hermanas, tenemos que entender esta pandemia como prueba. Es para la iglesia, es para su pueblo, es para los hijos de Dios y dice la palabra del Señor en primera de Pedro 4 12. Véalo conmigo, léalo, lo acabamos de leer, pero acompáñenme en la lectura y dice amados, no sorprendáis sobre el no sorprendáis del fuego de prueba. Oiga bien, no es algo fácil cuando habla de fuego de prueba. Es porque es algo crítico, es porque es algo difícil, es porque es algo que nos va a afectar de una manera dura, de una manera fuerte, como exactamente lo estamos viviendo, hermanos. Esto no es, como muchos decían, una gripecita. No, mi hermano, esto es algo que mata personas. De hecho, ha matado ya a millones de personas. Dice la palabra, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿A quién le está hablando el Señor? El Señor, hermano, la primera carta del apóstol Pedro no va dirigida a los inconversos. La primera carta del apóstol Pedro va dirigida a la iglesia, va dirigida a los hijos de Dios. Y el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pedro, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. Sobrevenido tiene dos significados. Uno, que es algo que viene de manera de repente. Es un problema, es una crisis, es algo, es algo que no es bueno, que viene de repente sobre tu vida. Y también sobrevenir significa que viene además de. Es decir, aparte de los problemas que tú ya tenías, porque hermanos, estamos en la pandemia, pero las deudas siguen estando. Los problemas en el hogar siguen estando. Hermanos, la diabetes y la hipertensión y el cáncer, ahí sigue estando. Sobrevenir significa que también, aparte de las pruebas que ya tenías, aparte de las dificultades que ya estabas teniendo, te ha sobrevenido este fuego de prueba. Que es diferente a las demás, hermanos. Esto es algo crítico. Esto es algo que está difícil para cada uno de nosotros y para el mundo en general del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios nos dice que no te extrañe, que no te extrañe, que yo como tu padre celestial, que yo como Dios ponga a prueba tu vida. Hermanos, tenemos que entender que esto como prueba es para todos en general, para toda la iglesia en general. Porque nosotros no la andábamos buscando. Es algo que vino, hermanos, inesperadamente a nuestra vida. Es algo que Dios ha permitido. Es algo que Dios, hermanos, en su soberanía, en su sola voluntad, ha permitido que en este año 2020 llevemos siete años siendo azotado por una pandemia. Dios así lo ha permitido y con un objetivo. ¿Cuál? Una prueba. Dice el fuego de prueba. Para su pueblo. Oiga bien, hermanos, porque el apóstol Pedro está hablándole a la iglesia. Para el pueblo de Dios no está diciendo para este juicio de fuego que te ha sobrevenido. No, porque la iglesia no está puesta ni para juicio ni para ira. ¿Por qué? Por la gracia bendita de Jesús. Por eso, hermanos, si la iglesia ya no estuviera en este mundo, hermanos, al mundo, dicho con un dicho popular, otro gallo le estaría cantando. Querido hermano, gloria a Dios por el mundo que no conoce de Cristo todavía, porque la iglesia sigue estando aquí, porque si la iglesia ya no estuviera, hermanos, esto sería peor todavía. ¿Quién está deteniendo, hermanos, que esto no se dispare mucho más? El Espíritu Santo que mora en nosotros. La iglesia, que es la sal de la tierra, que es la luz del mundo, porque hay millones de personas orando por esta pandemia, millones de personas clamando. Pero es una prueba para la iglesia. ¿Una prueba de qué? ¿Una prueba de tu finanza? ¿Será que Dios querrá probar tus finanzas, hermano? ¿Será una prueba de nuestra capacidad física? ¿De ver cuánto podemos aguantar sin el oxígeno debido a la sangre? No, hermano. Esta no es una prueba ni de dinero, ni de salud, ni física, ni de familia. Esta es una prueba de fe. Hermano y hermanas, esta es una prueba de fe. Dice la palabra del Señor, Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Siempre hablándole a la iglesia, hermanos en Cristo, hijos de Dios. Santiago 1, 2 y 3. Dice la palabra, hermanos míos, tened por su mogoso cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, oiga bien, hermano, aquí viene verdaderamente lo que Dios está haciendo. Sabiendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, esta pandemia para la iglesia es una prueba de fe. ¿Qué tan real, genuina, verdadera es nuestra fe? Hermanos, esta es una prueba para ver si nuestra fe sale aprobada o sale reprobada. Querido hermano, el cristiano en esta prueba de fe, que sale aprobado, que va a salir aprobado de esta prueba, va a esperar el tiempo de Dios, va a esperar sin murmurar, va a esperar sin desmayar, va a esperar sin apartarse, porque esta es una prueba de fe, hermano y hermana, el Señor está demostrándonos porque Él lo sabe, Él lo sabe todo. Le pregunto, hermanos, uno de los atributos del Señor es la omnisciencia. ¿La omnisciencia qué significa? Significa que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. ¿Necesitará Dios ponernos a prueba para saber Él cómo está nuestra fe? No. Quienes necesitamos darnos cuenta de lo poca fe que tenemos somos nosotros. Esta es una prueba de fe para que nos demos cuenta cuánto nos falta de confianza en Dios. Para que nos demos cuenta nosotros qué tan genuina, verdadera, sólida es nuestra fe, qué tan estable es nuestra fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, y aquí quiero que le ponga mucha atención a esto. Dios prueba a sus hijos para sacar lo mejor de nosotros. Pero ojo con esto, hermano, póngale mucha atención. Satanás utiliza las pruebas para sacar lo peor de nosotros. Y eso se llama tentación. Cuando el Señor nos, cuando el Señor permite que nuestra vida pase por una prueba, Satanás también va a utilizar esa prueba como una tentación. Porque yo sé, hermanos, que en estos tiempos de enfermedad, de aflicción, Satanás nos está tentando a quejarnos contra Dios, a alejarnos de la iglesia, apartarnos del Señor, a resentirnos con el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que entender que esa es una prueba de nuestra fe, en quien estamos confiando. Y se me venía a la mente un ejemplo, hermanos, de qué tan genuina, qué tan respaldada, qué tan aprobada está nuestra fe. Y se me viene a la mente, hermanos, aquellas personas que ustedes ven a gasolineras o en los supermercados, que cuando van a pagar, sacan de sus billeteras un número grande de tarjetas de crédito, de muchos colores, de mucha forma, de muchos bancos bien respaldados. Y usted sabe que a veces con solo ver el color, usted dice, esa es una tarjeta poderosa. Con solo ver el color que la saca, casi le deja ciego a uno el brillo de esa tarjeta. Y usted dice, esta es una tarjeta de poder. Es quizás ilimitado. Pero, hermanos, esa tarjeta de crédito no sirve solamente contenerla. Tiene que pasar una prueba. ¿Y sabe cuál es esa prueba? Algo que se llama lector. La persona toma esa tarjeta y la pasa por un lector. Puede ser dorada, plateada, negra, del mejor banco del mundo. Pero si ese lector detecta que esa tarjeta es falsa o no tiene fondos, ¿qué dice el lector? El lector está denegada. Ha sido, hermanos, la prueba no ha sido superada. Y sabe, hermanos y hermanas, habemos muchos cristianos que somos como esas tarjetas de crédito, muy apantallantes, muy relucientes. Nos vemos en las iglesias, nos hemos visto en las iglesias, muy espirituales, muy serviciales, muy entregados. Pero esta pandemia es el lector de Dios para pasar nuestra fe, para ver si de verdad y nos demos cuenta si nuestra fe salió aprobada o salió denegada. Queridos hermanos, queridas hermanas, esta pandemia es una prueba para que nos demos cuenta tú y yo en quién verdaderamente estamos confiando. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si tengo fe? Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta cuál es el termómetro de mi fe? Ni paciencia. Hermano, en la medida que yo puedo esperar el tiempo de Dios, en la medida que yo puedo esperar la obra de Dios, así será mi fe. Número uno, la pandemia, desde un enfoque bíblico, es una prueba para la iglesia. Número dos, dijimos también hermanos que esta pandemia también puede ser una disciplina, una disciplina. Si usted ha leído la Biblia o conoce un poco sobre el tema de la disciplina de Dios como padre, le quiero preguntar, ¿a quiénes disciplina el Señor? La palabra de Dios deja bien establecido a quién es el disciplina. Porque disciplina es otra cosa de juicio, no es juicio. Disciplina, hermanos, tiene una connotación muy especial. Juicio, hermanos, es otra cosa. Disciplina tiene una connotación, tiene algo que la hace diferente. ¿Sabe qué? Disciplina es el castigo que aplica un padre. Es la intervención de un padre en el mal camino de un hijo. Entonces, hermanos, la pandemia como disciplina, ¿para quién va enfocada? También para la iglesia, también para su pueblo. Vean conmigo, hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8. Acompáñenme a la palabra del Señor, léalo conmigo. Y dice de la siguiente manera. Vamos a ver, permítame, permítame una disciplina para los hijos de Dios. Vamos a ir. Sí, acompáñenme. Yo tengo mal aquí copiada la cita, pero aquí tenemos la Biblia en físico. Yo tengo aquí copiados los versículos, pero lo tengo mal copiado. Pero aquí lo buscamos rapidito. Hebreos 12, 5 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vea conmigo versículo 5 en adelante. Dice la siguiente manera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Oiga bien, ¿a quién está hablando? Hijos. Los hijos que formamos, su iglesia. Hijo mío, no menosprecié, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te trata, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, oiga bien la palabra, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, esta pandemia tenemos que reconocerlo. Es una disciplina de Dios para su iglesia. ¿Tendrá derecho Dios a disciplinar su iglesia? Hermanos, tiene todo el derecho porque él es nuestro padre. Porque él pagó por nosotros para darnos una nueva vida. Y hermanos, andamos viviendo en vida nueva. Dios el padre mandó a su hijo para derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para que vosotros andéis, dice Romanos capítulo 6, en vida nueva. Hermanitos y hermanitas queridas, se lo pregunto con mucho cariño. Hermanos, hemos andado viviendo en vida nueva. Verdaderamente hemos andado estos últimos meses o años en la vida nueva de Cristo Jesús. ¿Será que podemos pensar que a Dios no le duele haber mandado a su hijo para darnos vida nueva y yo quiera seguir viviendo en mi vida vieja? En mi vida de pecado, de lascivia, de adulterio, de fornicación, de borracheras, de orgías. ¿Será que Dios es indiferente, hermanos? ¿Será que a Dios como padre le da igual invertir el amor en sus hijos y que sus hijos le den la espalda y quieran seguir el camino del enemigo? ¿Será que a Dios le da igual? Hermanos, la respuesta es no. Dios disciplina a sus hijos. Y tenemos que entender, hermanos, a nivel personal. Porque cada uno sabe en qué área Dios lo está disciplinando. Hermano y hermana, aquí yo no voy a entrar en detalles porque yo no conozco su vida ni usted conoce la mía. Usted conoce en esta pandemia cómo la ha afectado a usted y usted sabe que puede estar disciplinando a Dios en su vida. Cada uno sabe, queridos hermanos, qué es lo que Dios querrá tratar. Usted sabe si para usted solamente eso es una prueba o usted solamente sabe en su corazón, en su interior, si esto es algo que Dios está queriendo corregir en su camino, en su vida, en sus decisiones. Para la iglesia es una disciplina a nivel personal. Aquí yo no me puedo extender porque comenzaríamos a hablar, hermanos, de la vida de todo el mundo. Y ese es sola y únicamente responsabilidad del Espíritu Santo y suyo y mío. Ahí cada uno sabe y puede decir, Señor, yo sé por dónde viene esto. Yo entiendo. Ahí, hermanos, entiéndete con Dios. Reconoce, como le mencionaba hace unos días atrás, reconocimiento, arrepentimiento y cambio. Ahí a nivel personal, pero a nivel general, hermanos, tenemos que reconocer que la iglesia de Cristo en el mundo, como lo decía el proverbio del día de hoy, proverbio 22, capítulo 1, proverbio 22, versículo 1, dice algo precioso que la iglesia lo tiene que tomar. Dice el proverbio 22.1. Mejor es el buen nombre que las muchas riquezas y lastimosamente la iglesia de Cristo estaba prefiriendo las riquezas que el buen nombre. Eso es un grave problema en la iglesia, que muchos siervos de Dios, apóstoles o como se quieran llamar, profetas como se quieran llamar, o como nos querramos poner el título, estábamos prefiriendo las riquezas que el buen nombre. Pero yo le quiero decir Dios no juega con su nombre. Dios no juega con su nombre. Muchas personas en la iglesia, queridos hermanos, están predicando o estaban predicando evangelios que Cristo no enseñó, como por ejemplo, hermanos, evangelios enfocados en la prosperidad, enfocados, hermanos, en vender milagros, enfocados, queridos hermanos, en que toda la vida de cristiano tiene que estar enfocados de la riqueza terrenal. Si tú no tienes un carro del año, una mansión lujosa y el mejor traje, tú no eres nadie. Pero hermano querido, me recuerdo yo que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero eso es lo que veníamos predicando y eso es lo que veníamos viviendo, midiendo mi espiritualidad por la billetera, midiendo mi espiritualidad por el carro que manejo. Y eso no es lo que Cristo predicó. Eso no es lo que el Señor ha venido a enseñar. Y hermano querido, ¿será que Dios no va a disciplinar a aquellas personas que están enseñando un falso evangelio? Y a aquellos que lo están creyendo también. Dice la palabra, hermanos, recuerde que es un estudio bíblico. El Señor nos habla de esas personas en Juan capítulo, vamos a ver, en Efesios, perdón, acompáñenme. Bien, estamos en Efesios capítulo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición, hermano y hermana, ya fue dada por Cristo. Toda bendición que usted quiere recibir viene de parte de Dios. Usted no tiene que comprarla, usted no tiene que ganársela. Dios ya la dio a través de Jesucristo. Habíamos caído, queridos hermanos. La iglesia había caído en el engaño de Satanás, igualmente ahí en el Edén. Satanás les dijo, coman del fruto porque van a ser como Dios. ¿Y cuántos de nosotros, pastores, líderes, profetas y apóstoles o como querramos llamarnos, estábamos tomando la atribución nosotros de Dios, decretando, declarando, liberando? Hermano querido, hay uno que puede declarar y decretar y ese alguien es Dios. Yo puedo declarar, confesar lo que Cristo ya dijo, porque no es mi palabra, querido hermano. No es tu palabra la que tiene poder, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, oiga bien. ¿A quién Dios le ha dado la autoridad sobre todo? Juan 17, versículos 1 y 2 dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire qué precioso, hermano. ¿A quién le dio Dios toda la autoridad? Al Hijo. Yo tengo que tomar la autoridad, querido hermano, o hablar la palabra de poder que de Cristo habla. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Tomando el papel de Dios. Creyendo que yo puedo ordenarle a Dios lo que tiene que hacer y eso no es así. Creyendo, queridos hermanos, que el reino que Cristo vino a predicar es el terrenal, el del dinero. Hermano, Dios, nuestro Señor Jesucristo siempre condenó, primeramente, el amor a las riquezas terrenales. ¿Es pecado tener riquezas? No, es pecado poner el amor en las riquezas. Pero lastimosamente la iglesia venía, hermanos, galopantemente, predicando enseñanzas que no son bíblicas. Venía galopantemente, hermanos, enseñando cosas que no son respaldadas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia olvidó, Proverbios 22, 1, de más es mejor el buen nombre, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que el oro. La buena fama es mejor. Pero muchos de nosotros, hermanos, pastores y líderes, estamos prefiriendo las riquezas al buen nombre de la iglesia del Señor. Pero si algo cuida Dios, si algo cuida el Señor, es su nombre, mi hermano. Y por eso también es una disciplina para la iglesia. También, hermanos, tenemos que entender que esto que estamos viviendo, aunque no nos gusta la palabra y no nos gusta hablar de eso, pero también es un castigo para el mundo. Dice la palabra del Señor. Acompáñenme rápidamente porque el tiempo ya casi termina. Hebreo 10, 28 al 30. Dice Hebreo 10, 28 al 30. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y pregunta el escritor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Querido hermano, querida hermana, Cristo ya derramó su sangre bendita en la cruz. Y gloria a Dios por aquellos que hemos creído en ese bendito sacrificio y hemos recibido la vida eterna y todos sus beneficios espirituales. Pero ¿qué podrá hacer el Señor con aquellas personas que habiendo él por amor entregado a su hijo, siendo crucificado, destrozado con castigos, humillado, derramado hasta la última gota de su sangre? Y hay personas, queridos hermanos, que están menospreciando, pisoteando la sangre de Cristo, negando al Señor, burlándose de la iglesia. Personas que están persiguiendo en algunos países, persiguiendo a los cristianos y matándolos, persiguiendo a los predicadores y misioneros y matándolos. ¿Será que el Señor tiene que ser indiferente a lo que el mundo está haciendo con la sangre de su hijo? Hermanos y hermanas, ¿será que el Señor tiene que seguir indiferente? ¿Tiene que mantenerse indiferente y no hacer nada con aquellos que están pisoteando y menospreciando la sangre de Cristo? No, mi hermano. Tenemos que entender que también esto es un castigo del Señor. Es parte, hermanos, no es el juicio final, porque eso ni se compara con lo que va a ocurrir en la tribulación. Pero hermano, sí tenemos que saber que en el tiempo de Noé, las personas se casaban y se daban en casamiento, mientras Noé construía un arca para que el mundo se salvara y el mundo quería entrar al arca. No, el mundo se burlaba, se casaban, hacían fiestas. Así como hoy el evangelio llega a predicarse y la gente lo que quiere es casarse con personas del mismo sexo. La gente quiere aprobar que se maten los niños con el aborto y el Señor tiene que quedarse indiferente a eso. No, mi hermano. Tenemos que entender también que en el tiempo de Lot vivía en medio de homosexualidad, en medio de prostitución. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Será que Dios permanecerá, queridos hermanos, o tiene que cerrar los ojos ante todo lo que el mundo que él ha creado está haciendo? Diciendo que Dios no existe. Diciendo que nosotros podemos ser como Dios. Si yo nací hombre, me hago mujer. ¿Y qué? Si yo nací mujer y me vuelvo hombre. ¿Y qué? Si quedé embarazada, dice una señorita. Y yo decido por qué es mi cuerpo y yo mato a esa criatura. Y que, hermanos y hermanas, también esta pandemia la tenemos que ver como un juicio de Dios. ¿Tiene derecho Dios hacerlo? Por supuesto que sí. Porque este mundo y los que en él habitan son de Dios. Porque la tierra y los que en ella habitan son del Señor. Pero tenemos que entender algo muy importante, queridos hermanos. También los castigos de Dios están basados en el amor. Dice la palabra Apocalipsis 3.19. Para terminar, leamos este versículo Apocalipsis 3.19. Dice la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí van incluidos hijos y la gente en general, el mundo en general. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Queridos hermanos, yo no puedo separar la ira de Dios de Dios. Cuando Dios manifiesta su ira y su castigo, también interviene su amor. Esto que está pasando en el mundo, en el amor de Dios, es un llamado para la salvación. Para que aquellos que aún no le conocen, se arrepientan. Para aquellos que aún no le han creído, le crean. Y como dice Juan 3.16. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, hemos visto la pandemia desde una óptica bíblica. Y nos damos cuenta que todo Dios lo ha permitido con un propósito bueno, agradable y perfecto. ¿Qué necesitamos? Buscarlo a Él. Porque todo lo que nosotros necesitamos, las respuestas que necesitamos y las bendiciones que necesitamos hoy en día, vienen únicamente de Cristo Jesús. No te sueltes. Venga lo que venga. Cambie lo que cambie. Porque recuerda, Dios no ha cambiado y sigue estando dispuesto a ayudarte aún el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar. Pidamos al Señor su bendición en esta noche. Amado Padre, gracias por lo bueno que eres. Gracias porque eres un Dios bueno. Un Dios maravilloso. Gracias Dios mío, amado, porque podemos darnos cuenta. Señor, que en todo lo que haces, tú tienes un propósito perfecto y bueno. Muchas veces no lo comprendemos. Pero te amo, gracias, porque hoy nos has permitido ver esta pandemia a través de un enfoque bíblico. Dándonos cuenta, bendito Señor, amado Jesús, que es una prueba para tu iglesia. Es una disciplina para tu pueblo. Y también es un castigo para aquellos que no te conocen. Padre bendito, ayúdanos a reconocerlo a nivel personal. Ayúdanos a tomar la parte de este mensaje que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y si hay alguien que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón, yo te invito, no esperes más. No esperes más. Todo lo que Dios está permitiendo en el mundo es con un objetivo detrás de todo. Sobre cualquier prueba, sobre cualquier disciplina, sobre cualquier castigo. El objetivo de Dios es salvar al pecador. Salvar al pecador. Si tú no le has recibido, recibele hoy de la siguiente manera. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz. Que resucitaste al tercer día. Me arrepiento porque soy pecador. Señor, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su hijo a morir por mí. Y gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición que se hayan conectado a este último estudio bíblico del mes de julio. Espero que toda la serie de sermones haya sido de bendición para usted. Le invito a las 9.30 de la noche el devocional para seguir orando y clamándole al Señor por nuestras peticiones. Que el Señor les bendiga a todos. Les enviamos un abrazo a la distancia. Que Dios me les bendiga.